Pablo Ramírez Erazo, general de la policía en servicio pasivo, quien desempeñaba funciones como director del SNAI, fue detenido el 14 de diciembre por presunta delincuencia organizada al norte de Quito. Este megaoperativo, realizado en siete provincias, es realizado como parte de la investigación que surgió después del asesinato del narcotraficante Leandro Norero el 13 de octubre de 2022. Ahora, ¿quién es Pablo Ramírez? Inició como comandante de la subzona Manaví número 13 en octubre de 1989, luego como director nacional de educación en agosto de 1992, luego como comandante en la zona 3 que abarca Cotopaxi, Tunguragua, Chimborazo y Pastaza, fue jefe de la policía judicial en la zona 8 en 2017, fue comandante de la zona 4 en mayo de 2021 y asumió la dirección del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad desde diciembre de 2021 hasta octubre de 2022. Asumió el manejo de las cárceles del país durante el gobierno de Guillermo Lazo. En lo judicial, en los últimos tres años, Ramírez presenta en el Consejo de la Judicatura 31 procesos de habeas corpus, un habeas data, 35 acciones de protección, de las cuales siete son con medida cautelar, un proceso con asunto legal subjetivo, una ejecución por silencio administrativo y dos cobre de pagaré a la orden. Por parte de la Fiscalía, no registra denuncias, siendo el caso metástasis el primero. En el SRI, registra un RUC suspendido, no tiene deudas y un establecimiento cerrado en Quito. En la Superintendencia de Compañías, no registra compañías. Su última declaración de patrimonio juramentada en calidad de general del Distrito de la Policía Nacional, entregada el 14 de diciembre, registra un patrimonio de 242.285,166. Por parte del Cenecit, tiene títulos como licenciado en seguridad, graduado del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina, en la Facultad de Ciencias de la Seguridad de Buenos Aires, Argentina. Y un diploma superior en seguridad ciudadana, graduado de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. De acuerdo a su hoja de vida presentada por la Policía Nacional, Ramírez es diplomado en prevención del delito. Sin embargo, en la página del Cenecit no registra el título. Este fue el perfil de Pablo Ramírez, general en servicio pasivo.